El próximo miércoles pues con el gesto penitencial de la ceniza, iniciamos este tiempo cuaresmal. Y el Santo Padre nos acaba de pedir, nuestro querido Papa Francisco, ante el empeoramiento de la situación de guerra en Ucrania, que este miércoles de ceniza sea una jornada intensa de oración y de ayuno por la paz. Nos invita a todos a unirnos a esta intención y además que toda la Iglesia Universal ofrezca esta jornada por la paz en el mundo y para nosotros por la paz en nuestra patria, en nuestro país, donde también vivimos tiempos de mucha violencia. Pero si el hombre no se arrepiente de su pecado y se llena de orgullo y de soberbia, por eso las discordias, por eso los rencores, por eso las venganzas, las guerras, como la que tiene escenario ahora en Ucrania, o en nuestro país la criminalidad, son expresiones del corazón perverso. El corazón bueno, ese trabaja por la reconciliación, lucha por la justicia, por la paz, por el perdón. El corazón bueno, ese construye la paz. Pero estamos viviendo, repito, tristemente, esta situación de discordia, de rencor, de venganza, de guerra, de muerte, de criminalidad, de injusticia, y esas son expresiones del corazón perverso, decía. El corazón bueno no actúa así.